de las autoridades de salud en cuanto a los casos tamizados durante las últimas horas y que han dado como porcentaje de positividad, imagínese usted el 23.4% es la tasa de positividad que reflejan los últimos datos del Ministerio de Salud. Hablamos entonces que 16,533 personas llegaron a buscar pues realizarse un hisopado. De estas, imagínese usted, 3,872 fueron confirmadas como positivas a COVID-19. Lamentablemente también reportados en las 24 horas previo a la actualización, pues fallecieron 20 personas. Tiene usted el dato y es una situación muy alarmante, 23.4% de positividad. ¿Qué quiere decir esto? Amigo televidente, que debemos de mantener esas medidas de prevención. Por favor, use correctamente su mascarilla, lávese las manos, evite aglomeraciones, evite cualquier tipo de reuniones familiares. Y además, cuando usted tenga algún síntoma que pueda estar relacionado con el COVID-19, acuda a esos laboratorios móviles que ha habilitado ya las autoridades de salud para descartar efectivamente que se trate de COVID y que usted no siga propagando este virus. Esto es responsabilidad de todos. recuerde, 23.4% de positividad, 3,872 personas positivas durante las últimas 24 horas. las últimas 24 horas. ¡Gracias!